Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Partido Fuerza del Pueblo opinó que en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno PRM ha colapsado todos los servicios públicos básicos para la población. La posición de la entidad opositora fue fijada por su presidente y coordinador político Radamés Jiménez Peña en una asamblea de dirigentes de la Fuerza del Pueblo de todos los municipios y distritos de la provincia de Sánchez Ramírez. Para fundamentar este criterio, se refirió al caso de los hospitales y otros centros de salud, donde, según dijo, no aparece ni una aspirina para medicar a los pacientes. Sostuvo que lo mismo acontece con la educación, un sector donde, al igual que los demás del país, no aguanta más. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.